Dios te bendiga, te habla el pastor a la imbaeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios Te invito a que te suscribas y que des like a este video y lo compartas para que la bendición llegue a otras vidas Gloria, lo importante es que todos somos parte de un solo cuerpo No tenemos que compartir el mismo tipo de sangre para decir que en nosotros actúa la misma sangre Porque humanamente tenemos cuántos serotipos, cuántos tipos, perdón A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, O positivo, O negativo Pero la sangre de Cristo nos unió Sangre que vino por un sacrificio Nos unió en un solo cuerpo Cuántos dan gloria a Dios Amén, gloria a Dios Y este cuerpo No es un cuerpo decapitado No sé si han visto o han leído la historia de Sleepy Hollow Que han hecho las películas del jinete sin cabeza El decapitado Que anda montando caballo y cortando cabeza a la gente No, el Cristo No es un cuerpo decapitado Sino que Aunque traspasado en el costado Cumpliendo una profecía Resucitó de entre los muertos Y fue sentado El Padre le dijo Siéntate acá En el trono a la diestra En el trono de Dios Y Dios dijo Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado De tus pies Y nos habla de Cristo Como la cabeza De la iglesia ¿Cuántos se consideran la iglesia? Ahora, alzeme la mano Alzeme la mano ¿Usted es iglesia? Bueno No te olvides Que tú tienes cabeza Y ese será el título Para la mañana de hoy Un día tan especial Hoy es 25 de septiembre Todo el mundo sabe lo que está pasando hoy ¿Verdad? Bueno No te olvides Que tú tienes cabeza Y dígale a su mujer No te olvides Que tú tienes cabeza Esposa Dígale a su esposo No te olvides Que tú tienes cabeza Aleluya Y vamos todos A buscar Colosenses Capítulo 1 En el Nuevo Testamento La carta a la iglesia de Colosa Colosenses Capítulo 1 Vamos a leer A partir de El versículo 15 Amén Versículo 15 Amén Y mientras usted lo está buscando Dele gloria al Señor Amén Glorifique a Cristo Padre gracias En esta hora Te pido que hables A tu iglesia Dios mío En el nombre poderoso De Jesús Y usted dice Amén Amén Mira como Pablo Habla de Cristo Escribe de Jesucristo A la iglesia de Colosa Sembrando Una verdad Acuérdense que Pablo Escribió Habló Inspirado Por el Espíritu Santo Amén Y que todo lo que está En la escritura Es inspirado ¿Por quién? Por Dios Y entonces Pablo Inspirado por Dios Escribe Le habla a la iglesia De Colosa Referente a Jesucristo Y Pablo dice Él es La imagen Del Dios Invisible Aprovechando esta canción Que cantaban A Shen Rafa ¿Cuáles Nuestros nombres? El Oji Adonai El Shaddai Ellos Conocían A Dios Por los nombres Que Dios Había manifestado Curioso Que cuando Se le manifestó A Moisés Le dijo Ves y habla En nombre Del yo soy No le dijo Ni a Shen Ni a Rafa Le dice Yo soy Porque en el tiempo De su manifestación Israel Lo conoció Por quien Es Él En Mara Lo conoció Como Rafa Porque sanó Las aguas En el desierto Lo conoció Como Yiré Porque les Proveyó Aleluya Los pastoreó Y fue Sin que no Sobre ellos Y ellos Le decían Adonai Señor Pero no Le podían Ver Hasta el Momento En que El verbo Se hizo Carne Y se Manifestó A los Hombres Y como Dice Juan Vimos Su gloria Gloria Como la Del unigénito Hijo Del Padre Hijo De Dios Y Pablo Dice Él es La imagen Del Dios Invisible De aquel Que no Podían Ver Ahora Se manifestó Y le Vieron Los apóstoles Aquellos Que vivieron En esta Etapa Le vieron Cara A cara Vieron Su gloria Fueron Tratados Educados Disipulados Por el Señor Y enviados A hacer la Obra del Ministerio Y nosotros Frutos De esos Ministerios Que el Señor Preparó Hace ya Más de Dos mil Años Para su Gloria Y a Colosenses Dice Él es La imagen Del Dios Invisible Y luego Dice El Primogénito De toda Creación Y aquí se enreda Mucha gente Porque aquí Vienen Cierto Grupo De personas Que siembran Una doctrina Diciendo Que según Pablo Cristo fue Creado Porque es El primero Que fue Creado El primogénito De toda Criación Ignorando Que la Referencia Que Pablo Está haciendo Es en Cuanto A su Nacimiento Santo Porque todo Hombre Nacido Nació Bajo El pecado Abandonación Abán Fue Hecho Y se Contaminó Y la Prole Los hijos De Abán Hijos Simiente De pecado Tras Simiente De pecado Tras Simiente De pecado Hasta que Dios envía Aquel ángel A María Virgen Una muchacha Guardada Para el Señor Viviendo Esforzándose Guardando La ley Viviendo En santidad Y le dijo El ángel Dios Ha dicho Que tú eres Muy favorecida Entre todas Las mujeres La ungió Dios Para que Cosas Para que El santo Ser Que naciera De ella Fue Primogénito Entre toda La creación Porque Jesús Nació El verbo Se hizo carne Como El nacimiento De agua El nacimiento Humano Por eso es que Pablo dice Primogénito De toda la creación El primero Que nació Santo En la tierra Fue el Señor El primero Nacido Santo Sin contaminación De la semilla De pecado Fue Cristo Y esto Y esto es un misterio De Dios Porque no es que Creó a Cristo En ese momento Ya él existía Pero le preparó Un cuerpo En el que Habitó la plenitud De la Deidad Bendito sea el Señor Y se despojó De esa gloria Y ocupó Ese cuerpo Para hacer La obra salvadora Que nosotros Estamos gozando Y no se usted Pero yo la estoy gozando Aleluya Porque en medio De estos tiempos Usted ve que la gente Se vuelve loca En internet Hasta los cristianos Andan poniendo Ay Dios mío Que va a pasar Con el mundo Y yo le dije Ay mi hermano Vamos Va de cabeza A la gran tribulación O no te has leído La Biblia Despiértate Tú que duermes Tiene que ser así Tiene que ser así Primogénito Ahora volviendo al tema Primogénito De toda la creación Nacido santo Pero esa palabra Primogénito De primogénito Viene de ocupar El primer lugar Porque Pablo No está hablando De creación En él Sino creación Por medio de él Y la misma Biblia Lo va a justificar En estos mismos versículos Un momentico Está hablando de posición Lugar Cabeza De la creación Porque dice la palabra Seguimos leyendo Porque en él En él Es interesante Como Cristo Se muestra Como el fundamento De toda la creación Fundamento De la iglesia Fundamento De la creación Completa Bendito sea el Señor En él Dice la palabra Fueron creadas Fueron creadas Todas Las cosas Todas las cosas Fueron creadas En Cristo Aleluya Las que hay en los cielos Dice la Biblia Y las cosas Y las cosas que hay En los cielos Es sorprendente Como este telescopio James Webb Les ha revuelto La vispero A toda la comunidad Científica Internacional Saben de lo que estoy Hablando Hicieron un nuevo telescopio Para los que no lo saben Y lo lanzaron Al espacio Está el Hubble Pero el Hubble Es esa persona Que anda con los espejuelitos Eso que no se Fondo de botella Eso que no puede ver Casi Ese era el Hubble Entonces ya lanzan Al James Webb Con 20-20 de vista Por ir para allá Y entonces Ellos dicen Toda la teoría Científica Hay que Revaluarla Porque estábamos Equivocados Porque empezaron A ver Más allá De su teorización Y tuvieron que reconocer Su equivocación Ayer me decía Un vecino Que le gusta mucho Esto de la ciencia Y él me decía Viste Lo del telescopio De James Webb Dígoles Sí, sí Eso para mí Ha sido como una película De comedia Riendome con todas Las conclusiones Científicas Y dice Díceme Y por qué Tú te estás riendo Dígoles Porque el problema Es que el hombre Tiene el mensaje A la mano Hace más de Dos mil años Y sigue mirando Para el cielo Buscando lo que Tiene en la tierra A que si Creyieran Y obedecieran A Dios Cuando miraran Al cielo Lo vieran Con otra Perspectiva ¿Verdad? Y aprendieron Un poquitico más De lo que Dios Ha hecho Pero las cosas Que hay en los cielos Lo que están Descubriendo ellos Ahora Y Dios Sigue creando Y Dios Sigue Impactando Impresionando Lo que hay En los cielos Pero es sorprendente Que dice Los cielos No dice El cielo Los cielos Las cosas Invisibles Los ángeles Las potestades Los principados Y no estoy hablando De demonios No sea que Alguien por ahí Les pase también Como los de El lado allá Que cuando empecé A hablar De las potestades Y los principados Señor Reprenda Dios No Señor Reprenda No Esas son Posiciones Jerárquicas Que Dios Dio a ángeles Y Cierro paréntesis Pero lo dije Porque es un chiste Y cuando ellos Me escuchen esto Se van a Estar riendo Las cosas Que hay en los cielos Las cosas Invisibles Las cosas Misteriosas Las cosas Angelicales Y espirituales Fueron creadas Y el fundamento De estas cosas Es Cristo Aún la palabra Enseña Y dice Que en la nueva Creación En los cielos Nuevos Y tierra nueva Se van a levantar Nombres Admirables Como pasó Con Manoa ¿Saben quién es Manoa? El papá De Sansón Ajá Ya Sansón Si sabe Bueno Su papá Se llamaba Manoa Ellos Clamaban Al señor Por un hijo Más bien Su mamá Y se manifestó Un ángel Y enseguida Manoa Con ella Le iban a sacrificar Un cabrito A este ángel Y él dijo No, 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 no Ofrécelo a Jehová Y le dijeron Pero bueno Dinos cuál es tu nombre Y el ángel Les dijo ¿Para qué quieres saber Mi nombre Si mi nombre Es admirable? Y no se lo dijo Porque era un nombre No merecido Por el hombre Escuchar Y la iglesia Cuando lleguemos allá Dice que vamos a recibir Un nombre nuevo Que está escrito En una piedrita Sabrá Dios Cuando dice piedrita De qué tamaño Tendrá la piedra Para que quepa Un nombre Pero un nombre nuevo Y me imagino Que ese nombre nuevo No va a ser cualquier cosa No piense Que tú te vas a llamar Olga En las moradas eternas Ni Alain Allá va Va a existir Porque sabrá Dios El significado Que tengan Nuestros nombres Como a Jave Que le pusieron Un nombre O a Benjamín Que le iban a poner Benoni Hijo de la desgracia Le iban a decir Y ahí se levantó Su papá No, 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 no Hijo de la bendición Cámbiamelo Bórramelo el nombre Y póngmelo ahí Benjamín Porque en la tierra Hay nombres Que traen significado El mío Alain Significa Hombre apuesto Y yo no sé Se equivocaron Con mi nombre ¿Eh? A no ser que A que lo han puesto Ah bueno Quizás sí Pero A veces cuando la gente Empieza a indagar Sus nombres Se sorprenden De los significados El mío viene De un significado Celta De la era De los vikingos Metidos para allá atrás Sabrá Dios Cuántas cosas Y cuántas Entonces Dios dice Yo te voy a cambiar Completamente Hasta un nombre nuevo Y eso Van a ser nombres Admirables Pero allá Van a haber Nombres admirables Que se van a levantar Y la Biblia dice Que todos esos Nombres admirables Van a estar Por debajo De los pies De Cristo En la eternidad En el cielo Nuevo Y tierra nueva En quien Se levante De allá Va a estar Por debajo De los pies De Cristo Porque el sacrificio Que el Señor hizo Hace dos mil años Es una vez Y para siempre Eternamente Y esa gloria Es una vez Y para siempre Mira que yo le entro Conflicto A esta canción Como una corona De espinos Te hiciste rey Por siempre Porque yo le Porque yo le Hago conflicto A esa canción Porque a él No lo hicieron rey Ya él era rey A él No lo Condecoró nadie Él es En sí mismo Eternamente Y para siempre Y luego viene La parte Que me encanta Te doy gloria Porque esa es La labor De toda criatura Usted fue creado Para glorificar A Dios Amén Y por ahí Se levanta Cabezas duras Porque tienen El corazón Que aún Tiene que ser Transformado Diciendo Mira que Dios Más egocéntrico Creara todo esto Para que le dé gloria Es porque El corazón Contaminado Por el pecado Levanta opiniones Así Pero en la Inmensidad De la santidad De Dios Que Dios Haya creado Criaturas Para que le Glorifiquen Oh amado Eso es bueno Y bueno En gran manera Porque Dios Pudo habernos Hecho nada Pero nos hizo Tenemos el respirar Tenemos la capacidad De entender Y que Dios Diga Te estoy preparando Para que vivas En una eternidad Glorificando Mi nombre Amado Sabes que los astros Glorifican el nombre De Dios Desde la eternidad Y no se quejan Hablo de las Estrellas Ahora que estamos En Cuba Con una cierta Libertad de internet Abra Youtube Y ponga Sonido de las Estrellas Y se va a sorprender Como esos astros Están levantando Canciones Constantemente Y el hombre Se maravilla Porque decían En el espacio No hay Ruido Pero el espacio Está repleto De música No audible O comprensible Por el oído Humano Pero si El que ha escuchado Los coros de ángeles Quizás sepa A lo que yo me refiero No es entendible Por el oído Del hombre En la tierra Lo que se canta En el cielo Bendito sea el Señor Y dice Que todo lo que hay En los cielos Fue hecho En él Y lo que hay En la tierra Fue hecho En él Lo invisible Y lo visible Y esto me asusta Porque entonces En la tierra Hay cosas invisibles Que Dios Ha hecho Y están aquí Ahora Glorificando El nombre De Dios Y es que Y prepárense ahí El cinturón Lo que le voy a decir Hasta el diablo Es un instrumento Para la gloria De Dios Aquí No piense usted Que anda suelto Por ahí Haciéndole la campañita En contra No, no Es un instrumento Para la gloria De Dios Bendito sea el Señor Porque en el día Del juicio En el día Del juicio Ese día Van a El hombre Que no quiso Doblegar Su rodilla Ese día Va a doblar Su rodilla Y va a confesar Que Jesús Cristo Es el Señor Para la gloria Del Dios Padre Toda rodilla Se doblará Porque el hombre Piensa Y los que se apartan De Cristo Y se van de la iglesia Para seguir pecando En el mundo No comprenden Que se alejan Que se alejan Del Cristo Salvador Pero no se alejan Jamás Del Cristo Señor No se alejan jamás Del Señor Porque un día En toda su rebeldía En toda su mundanalidad El Señor El Señor El Señor les dice Ven acá Entremos a juicio Y ahí Ese espíritu Dejó el cuerpo El cuerpo Se hace polvo Y el espíritu Y el espíritu Pasa para la eternidad Y se encuentra Con el Señorío De Cristo No con el abogado Sino con el juez Y entonces yo digo Bueno Es preferible Tener al abogado Es preferible Tener al abogado Porque que dice La palabra de Dios Que lo que hay En el cielo Lo que hay En la tierra Vamos conmigo Para la Biblia Primera de Colos Colosenses Capítulo 1 Capítulo 15 Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Sigo leyendo Ya está ubicado allá Amén Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visible es invisible Sean tronos Gobiernos Espirituales Y Físicos Amén Cuando digo físicos Es lo que usted puede ver Y tocar Ahí entra lo que es la política Los reyes Mira ahora Condecoraron al rey Felipe No Felipe se llama O Eduardo Bueno Un nuevo rey Allá en Inglaterra Sean dominios Ahí entran lo que son Autoridades espirituales Y autoridades físicas Sean principados Ahí entran ángeles Ángeles de las De las naciones Y demonios Sean potestades Sean potestades Ahí entran En Los que han sido Empoderados Tanto espirituales Como físicos Todo fue creado Por medio de él Aguántate Todo fue creado Por medio de él Y en Génesis Capítulo 1 Versículo 1 Que dice Que Dios creó Los cielos Y la tierra Y aquí dice Pablo Todo fue creado Por medio de él ¿Quién estaba creando? ¿Quién estaba creando? Cristo estaba creando Comprendemos Por este versículo Un apoyo fiel Jesús Cristo es Dios Bendito sea el Señor Todo fue creado Por medio de él Y con un objetivo ¿Cuál es el objetivo? Y para él Diga conmigo A ver repita conmigo Yo fui creado Por medio de él Y para él Vamos 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 Exactamente Entonces No te olvides Que tú tienes cabeza No te No te atrevas Vas a pensar Por un momento Que tú te mandas Porque podemos verlo En todos los sentidos De la regla Hay quien dice Yo me mando Y se manda Y se manda Tan rápido Que terminas chocando Hay una persona Que se llama Una señora Le hablé con mucho respeto Pero Díceme ella Es que ¿Por qué Dios Permite que me pasen Tantas cosas malas? Y yo le dije Tú sabes por qué Existe la señal De pare Para que no haya Accidentes Y puede que un día Te lleves un pare Y no pase nada Y puede que otro Te lleves un pare Y no pasa nada Pero hasta un día Que uno se lleva un pare Y el otro se lleva el pare Y ahí pasa el accidente Y sabes lo que le ha pasado Le hablé con mucho respeto Que te llevas Llevando el pare Muchos años No te olvides Que tú tienes Cabeza Jesucristo Está a las puertas Y es cuando La iglesia Más parece Que se le ha olvidado Que tiene cabeza Bendito sea el Señor Te explico lo de primogénito Antes de seguir Lo de primogénito El primogénito De toda la La creación En el siguiente Versículo Está la Explicación Y él es Ante de todas las cosas Ahí está la Explicación Sencillita Él es Ante de todas las cosas Todas las cosas En él Susisten Él es la cabeza Él es la cabeza Del cuerpo Que es La iglesia Él es El que es El principio El primogénito De entre los muertos Hasta ahí el Señor Se llevó La preeminencia Porque antes de Cristo Mira que se han muerto gente Antes de Cristo Ya estaba muerto el hombre En el pecado Y cuando murió el Señor Se tomó La preeminencia El primero que murió Y se cumple entonces Cordero que fue sacrificado Inmolado Desde antes De la fundación Del mundo ¿Por qué? Dice la Biblia Para que en todo Cristo Tenga La preeminencia Entonces yo te quiero hacer una Pregunta Cristo Tiene la preeminencia En ti ¿Acaso el Señor Tiene preeminencia En tu vida? Yo rompí con el esquema Con el muy Mundano esquema De De los lugares Dios en el primer lugar En el segundo lugar La familia En el tercer lugar El ministerio En el cuarto lugar El trabajo No sé si usted lo ha escuchado Cada predicador llega Y pone la escalerita Según le va conveniendo Pero cuando yo leo esto Que él tenga Preeminencia Entonces yo digo Bueno Lo correcto sería Dios primero Pero en ese lugar Familia En Dios En ese lugar Ministerio En Dios En ese lugar Iglesia En Dios En ese lugar Trabajo En Dios Y no vamos a tener Una escalerita Si no vamos a tener Un solo lugar Donde está El Dios Preeminente Y en ese En ese lugar Estaremos nosotros Con todo lo que nos Y quien no quiera Seguir al Señor No puede caminar Junto a nosotros Así de sencillo Suena exagerado Para algunas personas Pero Que pasó Con los que se quedaron Rezagados En el desierto Dios En la columna De nube De fuego Se movía La columna Y había que sonar Las trompetas A todo el campamento Porque si se quedaban Atrás Atrás venía Amalek Y mataba A los rezagados Amado Esa columna Brindaba Protección Sobrenatural Entonces Queremos andar Nosotros Rezagándonos En nuestra vida En vez de Ubicar nuestra vida En Cristo Correctamente Y no movernos Más de ahí Que se premia Que se premia En la eternidad Sabe lo que se premia La fidelidad Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona El que sea fiel Hasta la muerte Le daré la corona De la vida El que persevera Hasta el fin Este será salvo ¿Cuántas veces El Señor Tiene que decirlo? No dice El que estudia Teología Hasta el final Ese será salvo No Habla de fidelidad Ah Si tú tienes La capacidad Felicidades Lo hace Pero la fidelidad Es una capacidad Que todos Tenemos que buscar Tener No por nuestras Fuerzas Sino en Cristo Entrando en ese Lugar de Preminencia Yo veo la iglesia He visto la iglesia Durante todos estos meses Con tremendo Alboroto político Ay que si voto No Amado Permítame decirle Una cosa Así Dios Permita ahora Que sea no Y que en Cuba No suceda eso Va a suceder Porque viene El Señor Y va a ser Como en los días De Noé Sabe que pasaba En los días De Noé Sabe cuál fue El éxito Del ministerio De Noé Usted considera El ministerio De Noé Un ministerio De éxito A ver Dígame usted Lo considera Bueno Cuántos se salvaron En la predicación De Noé Cuántos eran Sus familias Cuántos Sus tres hijos Su esposa Y su nuera A ver Cuénteme Ah Y Noé Usted cuenta Los deditos Verdad Ocho Los demás Eran animales Cuántos Somos En este lugar Vaya Denle un aplauso Al Señor Y a su pastor Porque aquí Hay más De ocho Hay más De ocho Bendito sea El Señor Hay más Entonces ¿Es esto Un ministerio De éxito? Sí lo es Y la iglesia Y la iglesia Ay Que Que En Cuba Que nuestros hijos Que le van a enseñar A nuestros hijos Mira amado A mí me enoja También Como a usted Le enoja Porque tiene Ese celo santo Pero tenemos Que comprender Que cuando nosotros Éramos niños También nos sembraron Mucha mentira Y lo hacen En el mundo entero Lo hacen El mundo No va a enseñar Al hombre Amar a Dios Pero es Dios Es el Señor El que nos rescata Del mundo Pase lo que pase La iglesia va a seguir Hasta que Cristo venga Sea perseguida Sea En tiempo De refrigerio La iglesia va a seguir Hasta que Cristo venga Va a seguir predicando La unción Del Espíritu Santo Se va a seguir Manifestando Y van a ver A esas personas Que vienen deformadas Arrepentidas Cayendo de rodillas En el altar Clamando al Señor Perdón Porque usted También lo hizo Y que diferencia Usted tenía De otro pecador Ninguna Todos pecados Destituidos De la gloria De Dios Y por la gracia De Cristo Estamos acá Le gusta usted La democracia No tenga miedo Le gusta usted El poner un papel Voto sí Y voto no Eso es democracia La capacidad De poner sí No La democracia Mira el significado Me dediqué A anotarlo acá Doctrina política En favor Del sistema De gobierno En que el pueblo Ejerce En que el pueblo Ejerce En que el pueblo Ejerce Soberanía ¿Sabe qué cosa es democracia? Rebeldía contra Dios Así de sencillo Entonces nosotros Queremos tener Democracia Dentro de la iglesia Que confundidos Estamos Dile que está a tu lado No te olvides Que la iglesia Tiene cabeza Aquí no es para decir Me parece Yo pienso que No Mira Dios Estableció Un ángel En la iglesia ¿Sabe qué significa La palabra ángel? Mensajero Rostro de Dios Enviado Dios estableció Un ángel En la iglesia ¿Dónde está el ángel Acá? Por favor Señálemelo Señáleme usted El ángel De esta iglesia ¿Dónde está? Por favor Señálenlo Por favor Señálenlo Señálenlo Ah Bueno Si usted combate Contra su pastor Usted es un demócrata Usted es Un adoctrinado Político Del mundo Que está Luchando Por ejercer Soberanía Mediante Las elecciones Mediante La elección Yo pregunto Usted eligió A Cristo Cristo te eligió A ti Por lo tanto En estos tiempos En los postreros días Como dice el Señor Dios habla A través de su hijo Y entonces El hijo Le dijo A Juan En Patmos Escribe Al ángel De la iglesia Que está En Teatira Que está En Esmirna Que está En Sardi Y diles Y yo me pregunto Y no será El mismo Señor Soberano El hijo Que está Diciendo Julián Dile A la iglesia Torre fuerte Que está En el cerro Y envía Esa palabra Que tú necesitas Oír Que tú necesitas Oír Alimentarte Saber Y ponerla En práctica Obedecer Y ser fiel Y ser fiel Bendito sea el Señor Pero El corazón Del hombre Está en rebelarse Contra lo que Dios Ha establecido Mira Mira que porción Más bella Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Quiero pues Que sepas Dice Pablo Que Cristo Es la cabeza De todo varón Aquí el macho No se manda Sin Cristo El hombre No se manda En Cristo Menos que menos Nunca se me olvida Ese video Que yo vi Que yo vi De una persona Que ganó Unas elecciones Y el pueblo Estaba contento Y en medio Del discurso Ahí Feliz Viró Puso los ojos En blanco Y cayó Redondito Muerto El hombre Dios le dijo Ven acá Entremos a juicio Y eso Y eso se grabó En vivo Lo vio Todos Se quedaron Así Asustados Pasmados Amados Tú no sabes Ni siquiera Tú tienes control Si te enfermas O no te enfermas No tienes control Te sientes muy bien Y el otro día Y el otro día Amaneciste Ay que me duele aquí Y vas para el hospital Y dirás Ay Dios Pero a mí nunca Me había pasado esto Es la frase más típica Tú no tienes control Ni de tu célula Menos vas a tener control De tu vida Cristo es la cabeza De todo varón No luches más Contra el Señor Hombre El varón Es la cabeza De toda mujer Dice la palabra Dios es la cabeza De Cristo O sea que El orden Está establecido Y el hijo mismo El Cristo mismo Dijo Yo no hago nada Que no He oído No he dicho nada Que no oigo decir Al padre Había una dirección ¿Cómo nos atrevemos Nosotros a hablar Si Dios No nos ha dado Indicación Dios nos da No nos ha dado La guianza Tenemos la palabra Tenemos la Biblia La palabra de Dios La revelación La palabra profética Más segura Toma esa palabra Aliméntate de esa palabra Cree esa palabra Para que veas Como el Señor Tu cabeza Ejerce ese dominio Sobre ti Porque a veces Estamos pecando De ignorante Pero es pecado Pecado de ignorancia Sigue siendo pecado Aunque Dios Pasa por alto Dice la palabra Los tiempos De ignorancia Pero si te pasa Bueno No voy a leer la Biblia Para ser un ignorante Y Dios me pase por alto Todas las cosas No te creas Que esto es así Porque aún así Dios te dio una cosita Que no es Pepito Grillo Si no se llama Conciencia Del bien Y del mal Y Dios te va a pedir Cuentas Por este asunto El marido Es la cabeza De la mujer Mujeres ¿Cuántos dicen? Amén Amén Eso sonó Que tienen dolores De cabeza Eso sonó A dolor De cabeza Ay señor Padre santo El marido Es la cabeza De la mujer A ver mujeres ¿Cuántos dicen? Amén Amén Sonó más lindo señor Así como Cristo Es cabeza De la Iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Ahora El orden Nos ubica A nosotros Como iglesia Entrar en ese orden Nos ubica A nosotros Como iglesia Mira que interesante Como es que dice Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Ya vimos la cabeza El dominio Que tiene en la cabeza Ahora habla del cuerpo Siendo muchos ¿Cuántos cristianos hay? Uf Los que usted no puede conocer En toda su vida Los que usted no va a poder conocer En toda su vida Pero todos somos un cuerpo En Cristo Ahora No me añada al cuerpo Partes mutantes Cuando se dice cuerpo Se está hablando del cuerpo humano No un cuerpo deforme Porque el cuerpo de Cristo Es perfecto No sea que usted Se imagine a Cristo Con un brazo extra Del que viene Por diseño De creación Los brazos extra Las falsas doctrinas Los apóstata Y entonces ponen A un Cristo Homosexual O ponen a un Cristo Como un ángel O ponen Es que ya lo han puesto De tantas maneras De tantas maneras No haya el hombre Forma De blasfemar Contra Dios Pero lo que estamos En el cuerpo Dice Somos Un cuerpo Un cuerpo Que tiene Una cabeza Un señor Un bautismo Y este cuerpo Dice la palabra Que es en Cristo Miembros Los unos De los otros Y aquí me voy a detener Un poquitico Porque nosotros Somos un pueblo Atípico Somos un pueblo De ciudadanía Celestial Amén A gloria a Dios Tú y yo Estamos ahí Hay muchos Que aún están Haciendo la cola Parece ¿Cuántos son Ciudadanos del cielo? Amén Si usted no está Convencido de ello Por la palabra Lea la palabra Crea La palabra De Dios Ahora La palabra Enseña Que nosotros Somos extranjeros Y peregrinos Vamos en un peregrinaje Acá a los años Que el señor Permita que estemos Y en este peregrinaje Vamos a tener Buen tiempo Y mal tiempo Pero no te olvides Que eres un extranjero ¿Qué significa esto? Que Van a hablar De ti mal ¿Qué significa esto? Que van a luchar Contra ti ¿Qué significa esto? Que va a venir Deseo carnal A tu vida Sin embargo Seguimos siendo Cuerpo de Cristo Y Cristo No pecó ¿Cuántos traen esto? A ver Esto es una Doctrina principal El señor no pecó Tentado en todo Pero sin pecado Ahora Su cuerpo místico La iglesia Tiene que guardarse En santidad Porque si el cuerpo físico Fue santo El cuerpo espiritual También tiene que ser santo Y dice la palabra de Dios Amados Yo os ruego Como extranjeros Y peguerinos Que son No son de este mundo No son de este mundo Hello No son de este mundo Que os abstengáis De los deseos Carnales Que batallan Contra el alma Uy Como van a venir Esos pinchazos Del diablo Mira El diablo Ven acá varón Ven acá Párate acá Te cogí mirando el teléfono Una predicación Ok Ponte firme Ponte duro ¿Cómo son los deseos Carnales Que batallan Contra el alma? El diablo viene Porque no es omnisciente No compare usted A un ángel caído Con el Dios Todopoderoso Ponte duro Que está Suacito Está duro Este Este cristiano Está duro Mira No se mueve aquí Y luego viene Un tiempo después Ya está duro Y pasa en el tiempo Y viene Luego después Y te va pinchando A poquito a poco Te va tocando Hasta que llega Y dice ¡Eh! Este no le gusta orar ¡Eh! Este le gusta llegar Tarde a la iglesia Este no le gusta Leer la palabra Ponte duro Ponte duro Como un campeón Porque aquí no se mueve Aquí no se mueve Pero aquí cada vez Que llega Entonces Gracias mi hermanito Él tenía la Biblia En el teléfono Para que nadie piense mal De él ni nada Atente de los deseos De la carne Que batallan Contra el alma Porque el enemigo Sabe a dónde Darle al hombre El enemigo Sabe a dónde Darle a la mujer Para que se debilite Pero el Señor Manda Tú no eres De este mundo En este mundo Estallan En este mundo Lanzan malas palabras En este mundo Explota la gente Pero el cuerpo santo De Cristo Dice Tú como extranjero Como peregrino Sabiendo que estás pasando Por un tiempito acá Astente De esos deseos Que vienen a batallar Contra tu alma Vienen a batallar Vienen a batallar Y viene el Señor Dice Oren Para que no entren En tentación Viene Amado Batalla Batalla Que solamente El que le está pasando Sabe Sabe lo que significa Esa Ese Ese pinchacito Ahí 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 Y el Señor Nos manda Usar ese escudo De la fe Para apagar Los danos De fuego Del maligno Para que En lo que murmuran De nosotros Dice la palabra De Dios Como de malhechores Glorifiquen A Dios En el día De la visitación Al considerar Las buenas obras Y Entre Los bellos Significados Que esto tiene Me voy a remontar Al día En que tengan Que reconocer Que Jesús Cristo Es el Señor Ese día Convencido estoy Que cuando te vean A ti Entre la multitud De los santos Van a tener que decir Verdaderamente Ella era una cristiana Ese era un cristiano Bendito sea el Señor No se si cuantos No se cuantos Ya están convencidos Que es necesario Tener cabeza Alceme la mano Bendito sea el Señor Gloria a Dios Sabe que tener cabeza Y ya voy terminando ya A que hora Puedo terminar acá A cualquier hora Puedo seguirle Puedo seguir Ok Después no se quejen Van a tener que poner Una urna de votación Invitamos a predicar Alain Vote sí Vote no Ay Señor Siga con la democracia Hermano Siga Tener cabeza Es señal de juicio Es señal de juicio Los juicios De Dios Son buenos Los juicios De Dios Son buenos Son santos Cuando Dios Manda a un pecador Al infierno En el cielo Lo que se cantan Son alabanzas Uy 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 Yo sé que eso pone No me miren así Espérate Estoy diciendo La verdad En el cielo Se cantan Alabanzas Santo 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 Cuando un pecador Es echado al infierno Usted A que en su casa Usted no mete a un ratero Va No verdad Que no En su casa Usted No Este es un Él es un pederasta Pero es una persona Para que viva contigo Y tú con tres niñas En la casa ¿Cómo hace el cubano? Está loco Pero él ha cambiado Él ha cambiado Tanto No No I'm sorry It's not true Porque mira 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 Como es Dios De santo Que cuando En la inmensidad celestial Donde está El trono De su santidad Dios dice Aquí no entran Los pecadores Ni los fornicarios Ni los avaros Ni los homosexuales Ni los afeminados Ni los que se echan con varón Ni los ladrones Ni los homicidas Ni los que Ni los que piensan mal Contra un hermano Ni los que hablan mal Ni los chismosos Ay señor Están describiendo Cuba ¿Podrá alguien ser salvo? Se preguntó ¿Por ahí alguien Alguna vez En la palabra ¿Podrá alguien ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y ahí vino el apóstol Y le dijo Tú para ser salvo Necesitas una cabeza ¿Cree en el Señor Jesús triste Y serás salvo? Tú y tu casa Porque cuando Cuando tú tengas cabeza De verdad Cuando tú tengas cabeza Entonces los tuyos entran Porque el hombre Cabeza del hogar Dice Yo voy a Cristo Y conmigo se va mi mujer Se va mi hijo Ay pero yo no soy yo no Yo no sirvo para la religión Usted se va conmigo Bendito sea el Señor Usted se va conmigo Tú me amas Si yo te amo Pero te vas conmigo No te puedo Porque Porque Amado El infierno es real Y esto no es juego Es necesario tener cabeza Para escapar de ese De ese lugar Porque si es por El hombre mismo No se puede salvar Cristo nos Cristo nos salvó Y necesitamos la guía Para que nos guarden En esa salvación Entonces en el cielo No entran los pecadores Y se canta santo Porque Dios está guardando La santidad de su morada ¿Y qué pasó con los ángeles Que no guardaron La santidad de esa morada? A ver Ustedes que saben Tanta Biblia Los expulsaron La tercera parte De los ángeles Y quedó la séptima parte Mira Mira Lo misterioso que es Dios Quedó la séptima parte La perfección Y de esos ángeles Luego Pablo dice Los ángeles escogidos Entonces Dios escogió Que ángeles Sí Que ángeles No se pierden No es Es que Dios sabía Porque a Dios No le toma nada Por sorpresa Dios te conoce Tú necesitas Tener cabeza Cabeza es Identidad espiritual Como dice Pablo A los efesios Ser pues imitadores De Dios Como hijos amados ¿Cómo tú puedes imitar A alguien Si no lo puedes ver? La cabeza Cristo Seguir las pisadas Andar como Él Vivir como Él Eso es imitar A Dios Vivir conforme A la doctrina Que el Señor Nos ha dado Andar Debidamente Andar debidamente Caminar la vida cristiana Mira como dice Andad en amor Dice la palabra Andad en amor Así como Cristo Nos amó Y en la iglesia La gente anda Con hipocresía La gente anda Con hipocresía Porque me va a decir Que somos una iglesia De amor Y al primer pique Se miran Y no se ven más Y me voy de la iglesia Porque me gusta Hay gente que dice Me voy de la iglesia Porque aquí no hay amor ¿Qué cosa es amor Para esa persona? La iglesia no es una mezcla De sentimientos raros La iglesia Es caminar En el amor de Cristo ¿Cuántos pecados Dios te perdonó? Ah, entonces tú No puedes perdonar Al que te miró mal Al que te dijo algo Al que no hizo esto bien Hay que Hay que Darle con el látigo Ay, amados Si Dios nos trata A nosotros Como nosotros tratamos A nuestros semejantes Ay, Señor De la gloria Tú tienes que andar Debidamente Cristo se entregó A sí mismo Por ti Como una ofrenda Y un sacrificio Hace falta que tú También te entregues Por tu hermano Porque eso es amor No tienes que embolar De Ay, me mato por él No, 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 no Sino en el momento necesario A veces la mano amiga El abrazo O la mano en el hombro Oye Tú sabes que yo te amo Ya es suficiente Para que uno diga Hay alguien que me ama No solamente Ese El amor de Dios Es el amor Universal Pero también hace falta El amor del cuerpo Amén Unidos Unos A otros En el cuerpo De Cristo Unidos Unos a otros Estableciendo La diferencia Siendo Siendo diferentes En este mundo Siendo luz En este mundo Y aprendiendo Cuál es el objetivo De nuestro esposo Hablo como iglesia La esposa Cuál es el objetivo De nuestro esposo La mujer Este sujeta A qué cosa Al esposo Porque el marido Es cabeza De quién De la mujer Como Cristo Es cabeza Así que la iglesia Está sujeta A Cristo Dice la palabra De Dios Como las Casadas Looking Tú para acá Como dice Mira para acá La iglesia Está sujeta A Cristo La iglesia Está sujeta A Cristo Como así También Las Casadas Lo están A sus maridos Como especifica La Biblia Las casadas Porque hay quien No se casó Nunca Hay quien Se casó Por lo legal Pero en el corazón Anda Todavía soltero Hay hombres Que son solteros De alma Y casados En el cuerpo Y andan Mirando de aquí Para allá Y su mente Se revolucionará Tomando un texto Y llevándolo A un Invento Pero habla La que está Casada La que dice Yo me casé Con toda la responsabilidad De lo que es Estar casada Tengo que estar sujeta A mi marido Y la iglesia Si tú estás Casada Si tú estás Casada Ya es hora Ya De que te comportes Como una Iglesia Sujeta Tú tienes Cabeza Tú tienes Cabeza Voy a decir Una cosita Hoy Y nadie Se me ponga Bravo Por lo que Voy a decir Ahora Y perdóneme Desde Desde ahora No No lo voy a decir 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 No lo voy Porque aquí Ahora Esto mata Gente Mira Estaba bien Te lo voy a decir Allá tú Pero después Que lo digan No hay No hay excusa Delante de Dios La iglesia Está bajo La autoridad De Cristo Ah ya eso Yo lo sabía Hay cuantos Sabían eso Hálseme la mano Como testigo En el que usted Sabía de que La iglesia Está bajo La autoridad De Cristo Entonces ¿Por qué Haces lo que Te da la gana? Entonces ¿Por qué Llegas Cuando te da La gana? Entonces ¿Por qué Ofrendas Lo que te da La gana? O diezmas Lo que te da La gana? O horas El tiempo Que te da La gana? Me vas a decir Que estás Bajo la autoridad De Cristo Cuando vives A tu manera Hola 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 Ay señor Yo sabía Mira 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 Pablo le escribe A Timoteo Y le dice No Permito Que la mujer Enseñe Ni ejerza Dominio En el hombre Sino que se Esté callada Papa ¿Tú sabes Que cosa es Que Pablo Y Timoteo Tiene que llegar Con la carta A leer la carta El apóstol Dice De parte De parte Del señor Dejame ponerlo En el púlpito Para que no se mueva ¿Tú piensas Que esto no fue Conflictivo En este lugar A donde estaba Febe? Porque la iglesia Estaba en la casa De una De una Mujer Y Timoteo Su hijo El que estaba Predicando Pero Pero ¿Tú piensas Que esto No le dolió A esa señora Hay palabras Que duele Que viene De la cabeza Hay señales Que el cuerpo Recibe Que lo toma Como dolor Y esa señal Viene del cerebro Viene de la cabeza Que te están diciendo Hay un hueso roto Pero es el hueso El que manda La señal Para la cabeza Y la cabeza Entonces devuelve La señal Y es que Viene el dolor Como un aviso Y la cabeza Espiritual A veces Manda señales Y la gente No quiere Someterse Bajo la autoridad Y pone Por prioridades Cosas mundanas Antes de que Estar En la Fidelidad En la Casa de Dios Y hay quien Viene Y va a sacar Las justificaciones Como le pasó A Job Y entonces Hasta que Job Se convenció Y dijo Enseñará Alguien A Dios Sabiduría No vamos A ser cabezones Acordémonos Que tenemos Cabeza Acordémonos Que tenemos Cabeza Y hacer Como hizo Josafat Que Dijo No eres Tu Dios En los cielos Y que tiene Dominio Sobre todo Los reinos En las naciones Y en tu mano Está toda la fuerza Y el poder Se convenció Se convenció Y el Señor Nos ha llamado A que nos Apartemos Para él Tener cabezas Apartarse Tener cabezas Apartarse Acaso no dijo El hombre Dejará el hombre A su padre Y su madre Y si no irá A su mujer Y será una sola carne Y me encanta Esa parte Dejará Y usted diga Que bueno Que tiene que ver esto Con tener cabeza Que si Cristo Es cabeza De la iglesia Como el marido Es cabeza De la mujer Y el marido Y la mujer Dejan a sus padres Para hacer una sola carne Amado Nosotros Tenemos que dejar El mundo Para hacer Un solo cuerpo Con Cristo Porque tenemos Porque tenemos En él Un solo espíritu Un espíritu Un cuerpo Bendito sea el Señor O sea que Si alguno Quiere venir En pos de mí Dijo el Señor Jesucristo Niegue a sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Tome su cruz Cada día Niegue a sí mismo Sígame Eso es dejar Ese es el dejar Que el Señor Está llamando Porque tener Cabeza Es un Gozo Iglesia Tener cabeza Es un gozo El mundo ¿Sabe cuál es la cabeza Del mundo? Ninguna Y al mismo tiempo Sigue siendo Dios Cabeza De toda la creación Pero el mundo No acepta Tener este señorío Porque tener cabeza Es tener señorío Y nosotros Nos gozamos De que la autoridad De Dios Esté sobre nuestras vidas Y eso tiene que ser El gozo En nosotros Porque el Señor Sometió Dice la palabra Todas las cosas Bajo sus pies El Señor Sometió Todas las cosas Bajo sus pies El más grande Que usted puede imaginar Bajo sus pies El príncipe Más grande De los aires Bajo los pies De Cristo Todos Estamos sujetos Bajo sus pies Y el Señor Lo dio Por cabeza Sobre todas las cosas A la iglesia Mira Mira esto El Señor dijo Y yo pongo a Cristo Como jefe De la iglesia Como señor De la iglesia Como curios De la iglesia Y Si todo está sujeto Bajo sus pies Estamos sujetos Bajo los pies De De Cristo Pero se nos ubicó Una cabeza Se nos Se nos ubicó Una autoridad La cual tiene que producir En nosotros Gozo Y gozamos De participar En la labor Sacerdotal Ya voy terminando Ya Ya quiere que termine O puedo seguir Si Esta gente tiene hambre Está bien Pan del cielo Sigo dando Gozamos De participar En la labor Sacerdotal Porque el objetivo De que usted venga A la casa de Dios No es que se quede Deprivado Con una momia Sentado en un banco No Dios le va a usar Dios le va a usar En la labor Sacerdotal Que él Quiera usarle ¿Sabe usted Allá en el cotorro Cuál es la primera El primer ministerio Que tenemos allá La limpieza Del templo Ese es el primer Ministerio Se acercan Los hermanos Ay yo quiero Servir al Señor Digo Ay que gozo Gloria a Dios Aquí tiene El trapeador El cubo De agua Pero esto No es lo que yo Me refería No A esto es lo que Tú te refieres Porque nosotros Los siervos Estamos para limpiar Los pies A ustedes Y Cuando se Cuando descubren La verdad Cuando descubren Esta Esta verdad Del Del servicio Luego que tienen Ministerios Y llamados Al ministerio Vienen y dicen Anótenme En la lista De la limpieza Del templo No me dejen Fuera Pastor Amado Labor Sacerdotal La labor De los Levitas Limpieza Del tabernáculo Limpieza De los Enceres Limpieza De la fuente La limpieza De las ropas Sacerdotales La preparación De el lugar Mantener Los panes Mantener La llama Amado Cuando tenemos Cabeza Honramos La casa De oración Cuando tenemos Cabeza No pasa Como pasó Con En el pueblo De Israel Cuando Profetizó Ajeo La gente Con la casa Artesonada Linda Y la casa De Dios Abandonada Y yo hago Un llamado A ustedes Que dicen Que están Bajo la autoridad De Cristo Y lo creo En que Nos ocupemos De la casa De Dios Nos ocupemos De la Aquí hay mucho Trabajo por hacer ¿Sabe? Aquí se necesita Tu mano De obra Yo sé Usted Usted puede estar Pensando Bueno Este está Haciendo Campañita Ahora Para que Vengan No Si la estoy Haciendo Y esto Está sorprendiendo A sus pastores Si la estoy Haciendo Porque mientras Mientras más Se compromete La iglesia En la Casa Mientras más Se mete No solamente Para orar Si no Cuando usted Viene a orar Le gustaría Arrodillarse En un piso Limpio O un piso Sucio Y quien Tiene la responsabilidad De limpiar El templo La iglesia Todos Quien tiene La responsabilidad De Yo Yo hasta Están en el culto Adorando Y yo vengo Por atrás Con un aromatizante Y hago Y la gente Están adorando Ay Se siente Un perfume Y yo por atrás Soy yo Con el aromatizante Pero quiero Que ustedes Huelan rico Quiero que ustedes En el ambiente Se sientan bien Amado Amado Si la iglesia Se compromete Si se dejan Guiar por la cabeza Acérquese A su pastor 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 Que 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 hace Falta Que hace Falta No solamente Tocar un instrumento O cantar Hay más Por hacer Hay más Por hacer Ay amado Como Como vivía La iglesia En el libro En el libro De los hechos Tenían todas Las cosas En común Vendían Las propiedades Y se iban Todos juntos A vivir Entonces si era así ¿Quién limpiaba? Había un orden ¿Quién cocinaba? Había un orden Hoy le toca A Lulú Mañana le toca A la hermana De Efigia Había un orden Como aquí Tienen un orden Tal día Dirige tal Y canta Pascual Y toca el piano Mascual No Tú eres la única Que lo hace ahora Amén Pero Pero Si todos se mueven Como un cuerpo Unánime Trabajando Juntos No solamente En la casa De Dios Ahora Vamos a dar un paso Más allá Ay mi hermana Tiene un problema Vamos todos Para allá Y Ay La ayudamos Y nos movemos Como un cuerpo Amado Eso es poderosísimo Porque vamos a estar Compartiendo el pan Y Dios va a estar Añadiendo Almas Porque la La mejor manera De predicar Es tu vida La carta Abierta Que todos Están Leyendo Participar En la La voz Sacerdotal En lo público Que es el ministerio En lo personal Que es En tu vida De oración De comunión Con Dios Donde creces En amor En todo Aquel Que es la cabeza Que es Cristo O Como dije En el público Para perfeccionar A los santos Para la obra Del ministerio Y la edificación Del cuerpo De Cristo Como si Como la cabeza Sigue siendo Preminente Vamos a gozar De no ser Una iglesia Solitaria El hermano Anda solo Y viene A la iglesia Solo Y no conoce Ni a la mitad De las personas Que vienen A su iglesia Conozcámonos Todo Preséntate Hola Mi nombre Es Raúl Habla Que te gusta Que tú necesitas Que Dios Te dé Ideas Para que puedas Hacer Cultos de oración Allá me llega A una hermana Y dice Pastor Hice estas tarjetitas Con unos textos Para dárselas A cada Hermano Usted dice Que pueda Yo claro Toda idea Que sea Para bendecir Es buena Todo lo que Lleve Lo que lleve A la relación Con Dios Es bueno Necesario Tú necesitas De la unidad Del cuerpo De Cristo Y lo sabes Aunque te hagas Ramona La valiente No me hace falta Nada No Si lo necesitas Si lo necesitas Tu vida Me dice Que lo necesitas Tú no gozas De estar Solo Ahora me gozo Y ya termino De verdad que si Ya porque ahora Quien tiene hambre Soy yo Ahora me gozo Dice Pablo En lo que Padezco Por vosotros Y cumplo En mi carne Lo que falta De las aflicciones En el cuerpo De Cristo Que es Su iglesia Pablo dice Yo estoy sufriendo Aflicciones Pero luego Pablo dice Sabiendo Que los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo ¿Sabe que significa eso? No estamos solos No eres el único Cristiano con problemas Pero todos Tenemos cabeza Y no es lo mismo Pasar un problema Sin cabeza Que con cabeza Y al tener cabeza Tenemos cuerpo Los problemas De tu hermano Son tus problemas El dolor De tu hermano Es tu dolor No quiere decir Que tú solo Cagues con el problema Quiere decir Que entre todos Se unan en oración Si hay que ayudar Se ayuda Pero entre todos Unánimes Juntos Como se derramó El Espíritu Santo Unánimes Juntos Ponte de pie Ponte de pie Ya te ve Con cara de gente Torturada Ponte de pie Ponte de pie No te olvides Que tú tienes cabeza Bendito sea el Señor Y espero que esta sea Una frase Que la tengas presente A partir de hoy Todos los días De tu vida Me ayuda Mi damita Y el damón Caballero Joven Bendito sea el Señor Que no hay que olvidar Amén Aleluya Cierra tus ojos Tener cabeza Significa Que hay un dominio Sobre el cuerpo Que hay dominio Sobre nuestras vidas Tener cabeza Significa Que Dios No te ha dejado solo Que Dios No te ha dejado solo Tener cabeza Significa Que todo lo que pueda Acontecer en este mundo Y va a acontecer Porque la palabra de Dios Lo advierte Tener cabeza Significa Que a pesar de eso Vamos a estar Protegidos Y guardados Vamos a estar Dirigidos Aconsejados Vamos a estar Recibiendo Palabras De vida Eterna Para Bendecir Nuestra vida Alza tu mano Y dile Cristo Tú eres Mi cabeza Tú eres Mi cabeza Señor Cristo Tú eres Mi cabeza Es 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 la mejor Palabra Que puedes decir Ahora Tú eres Mi cabeza Dile Perdóname Si en algún Momento Me he revelado Contra tu autoridad Perdóname Si en algún Momento He hablado He dicho He pensado Algo Dile Señor Tú eres Mi cabeza Yo no quiero Moverme Conforme A mi Voluntad Yo renuncio A mi Voluntad Quiero Caminar Conforme A tu Voluntad Señor En el Nombre De Jesús Dile Perdóname Señor Perdóname 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 Enojo Cuando he hablado Cuando he dicho Cosas sin sentido Dile Dile Señor Que la cabeza Que es Cristo Me ayude A tener Dominio Propio Me ayude A sujetar La lengua Me ayude A sujetar Los pensamientos En Cristo En Cristo Estoy Juntamente Crucificado Dijo Pablo Crucificado Se murió Pablo Dile Señor Yo también Quiero tomar Esa cruz Yo también Quiero tomar La cruz Negarme A mi Mismo Cada día Abre tu boca Porque los muertos No alaban Abre tu boca Dile Señor Ayúdame A negarme A mi Mismo Ayúdame A tomar La cruz Ayúdame A seguirte Cada día Cada día Cada día En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Que dice el Señor Muchas son Las aflicciones Del justo Muchas son Las aflicciones Del justo Pero de todas Ellas Te librará Que va Dice el Señor Ay Has tenido Miedo De hacer Peticiones Delante De mi presencia Por lo fuerte Que son Dice el Señor Pero yo Te escucho Y antes De que abras Tu boca Ya yo habré Oído Y te dice el Señor La respuesta No la voy a dar En el momento Que tú pides Sino en el momento En el que yo Me vaya A glorificar En medio De tu aflicción Pero a otro Le dice el Señor Despierta Tú que duermes Y levántate De entre los muertos Y te alumbrará Cristo Y es un llamado A los que se sienten Apocados En esta mañana Ay santo Despierta Iglesia No te olvides Que tu cabeza Está viva Ay Macayaray Sarababa Y Oh Santo 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 Oh Marababai Santo Marababai Todos los que tienen El bautismo Del Espíritu Santo Hablen en nuevas lenguas Fluyen en el Espíritu Ay Macayarababai Serebebe Y Marabababai Serebebe Oh Marababai No será para siempre tu aflicción Yo no te voy a dejar sola Yo no te voy a abandonarte Dice el Señor Y Marabababai Yo he dicho Que aunque tu madre y tu padre te abandonaren Con todo te recogeré Yo no te voy a dejar Y Marabababai Vas a contar tus días Y voy a añadir días Y voy a añadir días de gozo Días de alegría En medio del tiempo de la aflicción Reflejeño Voy a levantar a tus hijos Voy a levantar a tus hijas Las voy a usar en mi casa Como yo quiera Para mi servicio Y Y Y Y Santo 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 Aún aquel Que se siente lejos Y pequeño A ese yo le seré fiel Y lo levantaré En mi gracia Y mi amor Y mi misericordia Aleluya Y Y Y Y Y Y Y Voy a Traer Tiempo De Perdón Y Restauración A mi Iglesia Y Y Y Y Y Y Y Gracias papá dile gracias, 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 dile gracias, gracias, toma un momento, dale gracias, 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 aleluya, gracias Señor, vamos a entonar una canción, te sabes alguna canción de gracias, adoración, cualquiera, bueno alabanza, te pongo esto acá, dale, cántale Señor ahí. Vamos a agradecer al Señor, aleluya, 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 alaban Señor y dale gracias. 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 Gracias.